Bienvenidos a la socialización de la estrategia comunicativa primer semestre 2023 desde calidad educativa es un placer tenerlos acá mi nombre es andrea carolina triana guerra desde calidad educativa coordino esta estrategia comunicativa desde calidad para los niños y jóvenes del tolima este proceso nace bajo tres grandes pilares el primero es formar niños que lean niños que escriban sus propios textos en segundo mejorar los resultados de lectura crítica en las pruebas a ver en los colegios en las instituciones educativas donde se desarrolla esta estrategia por último formar a nuestros docentes formarlos de qué manera darles nuevas estrategias darles nuevas metodologías para que ellos puedan aplicarlo en sus aulas y mejorar el proceso de lectura y escritura en nuestros estudiantes este año estamos celebrando el cuarto año de esta estrategia comunicativa que nació en el 2020 nació un mes antes de la pandemia y empezó a fluir en las instituciones educativas de manera virtual en el 2020 fue el primer grupo piloto empezamos solamente en grado 11 con cinco instituciones educativas ya en el 2021 pasamos a dos instituciones educativas y tomamos grado 11 y grado 10 en el 2022 ya se alcanzaron 19 instituciones educativas y se incluyó grado noveno y primaria primaria de primero a quinto en este año 2023 en este primer semestre tenemos 33 instituciones educativas que hacen parte de esta aventura y estamos en toda secundaria ya asumimos octavo sexto séptimo y toda primaria como ya se había asumido en el 2022 la estrategia comunicativa es apoyada por la biblioteca darío el chandía de ibaquín la cual nos brinda sus espacios para las formaciones de maestros y maestras que quieren mejorar sus prácticas de lectura en cada aula por otro lado nos apoya la comunidad prácticas retazos de la cual también soy parte con laboratorios de escritura ejercicios de escritura planeaciones realizadas desde el aula de clase para luego ser llevada a otras aulas en este caso participantes de la estrategia comunicativa 2023 la estrategia comunicativa agradece agradece la vida agradece los momentos todos estos cuatro años en los que hemos compartido con diferentes maestros diferentes instituciones educativas también aparte de ser un informe de todo lo que hemos realizado también es un día y es una tarde para agradecer a dios a la vida que nos ha puesto aquí en primera instancia quiero resaltar a todo el equipo de calidad educativa que hace posible que estemos acá a uno de los profesionales y quiero resaltar a dos profesionales que han estado siempre durante todo este camino durante el recorrido tenemos a eduín flores con quien nace esta idea es el que gesta esta idea y dice necesitamos un proyecto que mejore las prácticas de lectura que mejore las pruebas saber que en prepara a los estudiantes para cuando presenten sus pruebas a eduín flores que actualmente coordina toda esa parte técnica permisos circulares espacios de formación un agradecimiento inmenso y que ésta sea el espacio para resaltar la labor que siempre nos ha apoyado y siempre se preocupa por brindarnos estos espacios donde podamos crear vida crear magia crear conocimiento sobre todo leer y escribir con nuestros estudiantes a julian yaima también profesional de calidad educativa que nos abre las puertas de la escuela virtual que está ahí siempre para nosotros en caledutol apoyándonos para que las planeaciones de cada miércoles puedan salir y puedan quedar ahí en nuestro canal que ésta sea la invitación para qué vuelvan sobre nuestras planeaciones para que estén actualizados en cómo a esta estrategia comunicativa y como lo había dicho anteriormente la comunidad práctica retrasos gracias en cabeza de tres profesores maravillosos que hacen que los talleres los proyectos de lectura y escritura se gesten y sean posibles de manera especial quiero resaltar a los profesores el kim mendoza y omara garcía y jimmy perdomo de la comunidad práctica retrasos que día a día nos ayudan a realizar diferentes actividades guías y a socializar todos estos encuentros que hace que podamos llegar a muchas instituciones educativas del departamento contamos con instituciones educativas en diversos municipios del departamento desde nata gaima tenemos a gustavo perdomo y la institución educativa francisco josé de caldas en mariquita estamos en francisco núñez pedroso en san antonio san josé de tetuán josé maría carbonell pablo sexto desde anzúategui nos acompaña la institución educativa juan carlos barragán por otro lado en collaima tenemos a nuestra señora del carmen agroindustrial juan 23 total jodín del juan los sanos sánchez y guillermo angulo gómez por el lado de coello nos encontramos con marco fidel suárez con simón bolívar y desde ortega tenemos al tozano samaria yonefe kennedy y puente cucuana yéndonos para taco tenemos a martín pomala en fresno al guayabo y nuestra señora de la asunción en chaparral nos encontramos con camacho angarita lagunilla en guamo tenemos tres instituciones educativas caldas las mercedes capilla sor josefa del castillo por otro lado en planadas nos vamos con santo domingo sabio en purificación contamos con el cairo socorro en casabianca con antonio nariño en palo cabildo con leopoldo garcía en armero tenemos dos instituciones fe y alegría jiménez de quesada y por último en falan con la normal fabio lozano un agradecimiento a todos los profesores a todas las instituciones y a los rectores que hacen posible que esta estrategia comunicativa viaje por todo el tolima este año en la estrategia comunicativa estamos leyendo diferentes obras literarias que hacen posible que nuestros estudiantes lean y escriban en el aula el cual es el principal objetivo que nos hemos planteado este año en grado sexto y séptimo tenemos un libro maravilloso que se llama oto es un rinoceronte en grado octavo estamos trabajando cartas textos informativos y para ello contamos con el libro se busca lobo de anna maría machado en grado noveno nos vamos para los medios de que de comunicación y para los chismes este libro es un chisme maravilloso se llama café solo de andrea ferrari en grado décimo nos vamos con un clásico de clásicos tenemos el mago de voz por último en secundaria grado 11 tenemos la lluvia sabe por qué de una de las mejores escritoras latinoamericanas como lo es maría fernanda heredia yéndonos ya para la parte de primaria estamos leyendo un libro muy colombiano del escritor elías flores fron un libro que según este autor fue escrito para los niños y niñas de toda colombia y es la vendedora de claveles entonces los invitamos a todos los que nos están escuchando en esta tarde a que lean estos libros compartan con nosotros el placer de leer el placer de llevarlo a nuestras aulas y desarrollar las diferentes actividades nuevamente gracias a todos los profesores que hacen parte de esta estrategia que llevaron estos libros a sus clases y que hicieron todo esto posible a manera general quiero contarles las actividades que realizamos en la estrategia 2023 en nuestra primera actividad tenemos los talleres mensuales presenciales los encuentros con maestros y maestras que vienen desde las diferentes instituciones que leía anteriormente vienen a formarse nos encontramos en la biblioteca darío e chandía y allí realizamos laboratorios vivos de lectura y escritura nuestra segunda actividad nuestra segunda gran actividad son las planeaciones nuestra escuela virtual porque el edu tol en youtube pueden encontrar los ejercicios de planeación que hemos realizado donde con cada obra literaria se plantea una planeación unas actividades y nos encontramos todos los miércoles para compartir para realizar para organizar las actividades que se van a plantear durante el periodo durante la semana esta planeación se hace de manera semanal para que sea más fácil para los profesores adaptarla a su horario de clase la tercera actividad que realizamos en la revisión de los planes de área los cuales vamos a empezar en este mes de julio que viene cuando tengamos de vacaciones analizarlos a revisarlos y a organizar este proceso en el que la estrategia se vincula directamente con el plan de área de español de cada institución educativa sin necesidad de que la institución cambie su plan de área sino mirar cómo se transversalizan las temáticas el núcleo temático los debe a y los estándares que se plantean en la estrategia y que se plantean en el plan educar en el plan de área de la institución educativa por último las estrategias en el aula de cada docente qué significa esta actividad bueno es la actividad que cada institución educativa que cada profesor que pertenece a esta estrategia realiza en su institución educativa la hace posible toma lo que está en el papel toma lo que está en una planeación y lo hace real como evaluamos esta estrategia comunicativa se evalúa desde tres indicadores en el primero tenemos plantear prácticas de lectura y escritura que sean procesos dentro del área en los resultados destacamos de este indicador que tenemos una estrategia comunicativa que aborda de primero a 11 que la columna vertebral es español pero hacemos transversalidad con otras áreas del conocimiento en la entre las que destacamos sociales y naturales cuál es el impacto llegamos a 3522 estudiantes directamente y 2500 estudiantes de manera indirecta que significa a que son profesores que vienen al lado y el profesor y el profesor dice vamos a trabajar solamente con décimo y once en la institución educativa pero el profesor también está en sexto está en séptimo y así no aplique esta estrategia ahí está llevando actividades puntuales a sus aulas que se da en los espacios de formación y en los encuentros en el segundo indicador está el modificar las prácticas de aula de nuestros docentes que ellos puedan entender la lectura y la escritura como no una tarea escolar sino algo una actividad puntual un proceso que da dentro del salón de clases cuáles son los resultados actualmente nuestros profesores están leyendo y escribiendo en sus aulas estamos trabajando seis obras literarias como se los expliqué anteriormente una en primaria y cinco en secundaria cuál es el impacto tenemos 63 profesores que están formándose actualmente en esta estrategia comunicativa que la implementan que la llevan a sus aulas lógicamente esperamos que esos 63 profesores también estén brindándole a otros maestros de sus instituciones educativas esta formación que les estamos dando por último tenemos nuestro tercer indicador entonces ver la lectura y la escritura como proceso qué resultados estamos viendo en esto las guías de trabajo las actividades que se plantean los profesores cada semana nos están enviando sus evidencias pdf con los talleres que los estudiantes hacen reseñas podcast vemos cómo se están elaborando estas actividades dentro del aula como lo dije en el primer indicador y no fuera de ella cuál es el impacto bueno hemos alcanzado que el nuevo 20% de los estudiantes presentan sus actividades de lectura de escritura vuelvo y repito las cuales son realizadas en el aula de clase y no en casa que éste es un punto a favor una de las actividades centrales de esta estrategia son los talleres de formación esos laboratorios vivos donde nuestros maestros se convierten en estudiantes y donde pueden llegar a plantear a plasmar y a desarrollar las actividades que van a llevar posteriormente a sus aulas por acá tenemos los talleres de formación que se han dado en primaria con los profesores pingüinos porque se le llama pingüinos porque pingüinos es el libro con lo con el que se abre este esta estrategia en primaria entonces ellos son los profesores pingüinos tuvimos cinco talleres de información todos enfocaron en adquisición de código escrito y en mejorar prácticas de lectura y escritura aquí tenemos una muestra del día que trabajamos con los profesores de de primaria con pingüinos trabajamos nuestra obra literaria la vendedora de claveles entonces por un lado tenemos cómo se abordaron las guías y por otro lado cómo se hizo un ejercicio de origami para la motivación a la lectura bueno aquí también tenemos el club de lectura dentro de primaria tenemos un club de lectura que se llama martín el sapo fue un club de lectura propuesto desde la comunidad práctica retazos y tenemos actividades puntuales 11 actividades para que nuestros niños se motiven a leer libros infantiles bueno nos encontramos con los profesores espantapájaros igualmente es la misma historia se les dice profesores espantapájaros porque la obra con la que abrimos se llama la hija del espantapájaros es es una obra maravillosa que nos lleva a recorrer los bosques que nos lleva a recorrer la historia de una niña campo ciudad es una obra maravillosa que les recomendamos igualmente los talleres de formación que tuvimos en la estrategia para secundaria para los profesores espantapájaros son cinco trabajamos desde el mes de febrero hasta el mes de junio y pues estamos en esta primera etapa en esta primera parte y estamos realmente emocionados de ver los trabajos de ver la actitud de los profesores y cada una de las cosas que llevan que nos muestran de los trabajos que desarrollan los estudiantes para saber que estos talleres de formación han causado el impacto positivo que queríamos aquí les estamos mostrando una foto del día que trabajamos un taller que se llamaba los cinco horribles los cinco horribles es un taller para que nuestros estudiantes puedan desarrollar textos argumentativos aquí tenemos las fotos de nuestra primera reunión en espantapájaros cuando lanzamos el libro el mago de voz ahí están los profesores armando el rompecabezas del mapa del mago de voz bueno hasta acá los acompaño a partir de este momento le doy la bienvenida a mis compañeros de la comunidad práctica retazos tenemos a la profesora yo mara garcía y el profesor el kim mendoza que nos ayuda a hacer toda la fundamentación teórica de este proceso ellos nos van a explicar por un lado el profesor el que nos va a estar explicando esta estrategia analizando las cifras cómo vamos el porcentaje cómo estamos trabajando cuánto han avanzado nuestras instituciones educativas por otro lado la profesora yo mara nos va a mostrar el corazón de esta estrategia cuál es el corazón pues son los maestros son los profesores con sus experiencias significativas dentro del aula feliz tarde para todos muchísimas gracias por acompañarnos y los invito a seguir conectados en la estrategia comunicativa tenemos los siguientes beneficiarios en primaria un total de 700 estudiantes de los cuales 164 son de las aulas multígrados en secundaria 2822 estudiantes todos estos estudiantes se benefician gracias a la formación de los profesores que es un total de 63 maestros del departamento del tolima ya en la implementación de la estrategia comunicativa se divide en bachillerato y en primaria en bachillerato se leyeron los libros disculpe es usted una bruja otro es un renoceronte se busca lobo café solo mago de os la lluvia sabe por qué la hija del espantapajos el proyecto lector que más se ejecutó fue se busca lobo seguido del mago de dos para posteriormente estar la lluvia sabe por qué los otros libros también se ejecutaron pero ya no en la misma cantidad de los anteriores cada uno tuvo su intensidad como lo va mostrando la gráfica que están viendo ahora vamos a continuar con primaria así como en secundaria en primaria se leyeron los siguientes libros mimosaurio la vendedora de claveles sapo martín y el dinosaurio jacinto tanto la vendedora de claveles como el sapo martín tuvo la misma incidencia en el aula la misma cantidad de profesores luego trabajar y ya mimosaurio tuvo una menor incidencia igual el dinosaurio jacinto como lo podemos ver en la gráfica gracias a estos proyectos se ha llegado a toda la básica secundaria en grado sexto séptimo octavo novenio décimo y once de cada una de las instituciones que participaron de la formación del proyecto los grados que más acompañamiento más recibieron fue el grado octavo y el grado décimo seguido el grado noveno y el grado once de igual manera como en secundaria en primaria se hizo acompañamiento en los diferentes grados de educación básica primaria exceptuando el grado tercero no había ningún representante para eso entonces en la escuela graduada el que más tuvo incidencia fue el grado cuarto y quinto siendo el grado quinto el que más porcentaje tuvo de profesores ejecutando el proyecto pero en la escuela multígrado fue la que rompió todos los límites y permitió que se desarrollaran este proyecto en básica primaria de igual manera para poder medir el impacto de la estrategia en el aula utilizamos la escala de liquor donde uno era no hay ningún tipo de impacto y cinco hay un muy bueno un excelente impacto dentro del aula ahí podemos observar cómo los docentes nos califican de que fue acertada las actividades y el desarrollo de los libros en cada una de las aulas de igual manera en la siguiente diapositiva vamos a ver el impacto en la primaria la misma escala de liquor se utilizó para los profesores que participaron de la estrategia en primaria que fueron 20 y se observa que están muy muy conformes con este impacto con ese estilo con lo que estamos llevando al aula esperamos que si tienen más inquietudes o preguntas se comuniquen al canal de la gobernación o a calidad educativa frente a esto de impacto de la estrategia comunicativa muchas gracias hola mi nombre es yo mara garcía voy a compartir con ustedes el día de hoy las experiencias de aula algunas de ellas de los profes que se encuentran vinculados con este maravilloso proyecto que es la estrategia comunicativa una gran apuesta por ver otras formas de enseñar otras formas de ser en el aula a partir de un laboratorio vivo algunas de esas experiencias de aula han sido recopiladas con un corte a al 13 de mayo para ello pues algunos profes estuvieron a bien grabar tener registros fotográficos evidencias de los trabajos que realizan con los estudiantes además de sus testimonios entonces voy a compartir algunos de ellos el trabajar en este gran proyecto nos hace también tener espacios de análisis y de reflexión de cada una de las actividades que se han venido desarrollando a lo largo de este primer semestre si bien es cierto es un proyecto que se ha venido desarrollando desde hace ya más de un año es importante que se establezcan algunas formas de analizar las diferentes tareas que se han encomendado tanto desde la parte directiva o desde el liderazgo que ejerce calidad educativa como de la receptividad que ha tenido el programa a lo largo de este semestre en las comunidades educativas en los docentes y por supuesto en la ejecución que pueden llevar a cabo en las aulas vamos a revisar entonces a través de una gráfica o una tabla de dofa algunas fortalezas debilidades oportunidades y amenazas que se pueden vislumbrar a partir de esta gran apuesta dentro de las fortalezas encontramos que hay una gran participación de los estudiantes los estudiantes se vinculan son activos encuentran dinamismo en las en las clases logran integrar muchos saberes y se ve en ellos el interés por aprender estudiantes que debido al proceso no al proceso que se ha venido desarrollando muestran una mejor competencia lectora lo más importante y lo más valioso ese impacto que ha tenido la estrategia comunicativa en el aula es la motivación a la lectura la forma que los profes les les presentan las obras literarias ha mejorado en tanto esas debilidades que han ido detectando los estudiantes y primordialmente pues nace ese deseo por leer y por descubrir nuevas obras literarias de las debilidades pues encontramos que de acuerdo a lo que los profesores han presentado a los resultados que los profesores han presentado los problemas de reacción en los estudiantes pues siguen siendo algo que se ha marcado como una debilidad la poca posibilidad que tienen los estudiantes de acceder a las guías de pronto de manera directa pues los profes tienen que imprimir las guías tienen que llevar todo el material eso también ha sido algo que los profesores han manifestado a lo largo de los encuentros estudiantes con bajos recursos económicos poco nivel adquisitivo estudiantes que presentan ortografía silábica que gracias a algunas de las actividades que se han propuesto a lo largo de los proyectos pues también se han venido trabajando como un proceso el tiempo de las clases el tiempo que se tiene para las clases como pues una muestra de lo que los profesores han manifestado como debilidad a medida que se han ido recogiendo esas experiencias dentro de las oportunidades tenemos que los profes ven como algo muy favorecedor que hay una formación cada mes que hay un encuentro presencial cada mes que los maestros se encuentran para desarrollar un laboratorio que no es una charla presencial no es una clase de una cátedra magistral sino que es un laboratorio vivo donde ellos elaboran sus propias guías y sus propios materiales que posteriormente van a llevar a ejecutar con los estudiantes que logran ver guías integrales y guías transversales que apuntan no al desarrollo de esa lectura crítica y que como lectura crítica se lee el mundo entonces pues dentro de las actividades que encuentran para el desarrollo de los proyectos pues logran ver que actividades incluso de todas las áreas que hay una planeación que está estructurada que se está llevando a partir de las mallas curriculares de cada una de las instituciones educativas que se analizan y se revisan los planes de área de cada una de las instituciones que hay estrategias novedosas que hay actividades plagadas de una semiótica discursiva que manejan todos los ámbitos tanto de la plástica como la quinesis como de la grafía misma no y hay espacios de formación que están vinculadas a la biblioteca del banco de la república que les permite no solamente acceder al taller mensual o a la formación mensual de la estrategia sino también tener un vínculo directo con las actividades que ofrece el banco de la república en la que en las que muchos de los profesores tanto de pingüinos como espantapájaros han participado dentro de las amenazas pues tenemos que muchas instituciones no cuentan con equipos tecnológicos no tienen acceso a internet hay familias nuevamente familias que carecen de un trabajo estable por lo tanto poco nivel económico adquisitivo y pues algún en algunos casos la falta de compromiso de toda la comunidad educativa teniendo en cuenta que es un proyecto innovador y que pues se va viendo plagada de esa novedad desde el profesor los estudiantes iba haciendo eco en la institución esperamos pues que siga avanzando esas experiencias que construyen un saber en el aula enriquecen en gran medida la proyección de esta estrategia comunicativa nos permite como se dieron cuenta hacer un análisis y también encontrar testimonios de los profesores que se han vinculado con la posibilidad que ofrece las actividades y el proyecto macro de esa estrategia comunicativa algunos de los testimonios de los profes apuntan a la forma como los estudiantes responden y eso es algo que el maestro siempre analiza el estar del otro lado y poder ver el impacto que ejerce la propuesta metodológica didáctica y pedagógica del profesor guiada por las actividades que se proponen en la estrategia por la planeación por los talleres ha hecho pues que los profesores vean y se sientan entusiasmados en seguirla llevando a cabo no manifiestan entre otras cosas que los estudiantes disfrutan disfrutan colorear disfrutan jugar con el papel disfrutan de esas experiencias semiótico discursivas la lúdica la la idea de que el estudiante está aprendiendo a través de su propio quehacer que está aprendiendo al involucrarse el mismo en su mismo proceso de lectoescritura entendiendo que es un proceso individual que se construye en el colectivo pero que él va jugando un papel muy importante no volviendo a retomar la idea de la de la protagonista del protagonismo que tiene el estudiante entre otros testimonios de maestros encontramos el de la profesora judica terine romero de la institución educativa camacho angarita de la profesora nesli mosquera de la institución educativa francisco noñez pedroso quienes confluyen en la idea de que les ha encantado el intercambio de saberes el estar en un encuentro presencial hace que podamos compartir esas experiencias también que a pesar de no tener un apoyo económico digamos un pago por estar vinculado a los talleres llámese viáticos o gastos de desplazamiento la profesora encuentra una motivación superior y es poder llegar a encontrar actividades que son llamativas para el estudiante que los sacan de la rutina y fortalecer en ella esa actualización de saberes y fortalecer en los estudiantes procesos de lectoescritura que a veces no son vistos de una forma tradicional la profe olga lucía noboa de la institución educativa leopoldo garcía agradece y exalta la posibilidad de vincularse con esta estrategia comunicativa dentro de los aciertos que puede destacar del estar participando de este grandioso proyecto está la idea de que puede fortalecer su práctica pedagógica no solamente el trabajo que realiza en el aula sino el trabajo de auto formación pues el encuentro con cada uno de los profes el encuentro con las actividades y los trabajos que se realizan en el proyecto ha impactado no solamente en su quehacer sino también en su propia perspectiva por esa pues le ha permitido romper paradigmas en la forma como ha venido enseñando reconocer en la micro didáctica nuevas formas de ser en el aula en donde los estudiantes para ella se notan más alegres dispuestos su actividad en el aula le ha permitido ver mejoras en las diferentes habilidades lectoescriturales de los estudiantes y entiende también que el desarrollar esa micro didáctica hace que los estudiantes participen de una forma más espontánea no solamente por la obligación de cumplir con un requisito académico en la asignatura sino que encuentran la capacidad argumentativa y la oralidad como una forma de ser en el mundo no y agradece y celebra que estas actividades permiten retomar los presaberes de los estudiantes y hacerlos catapultar por el mundo de la lectura y la escritura de igual manera contamos con los testimonios de la profesora marta isabel manrique y el profesor juan darle y murillo profesores que han estado activos durante todo el tiempo que lleva la estrategia entre otras cosas se encuentran que el trabajar con la estrategia comunicativa de lleno en el aula y de tiempo completo les ha permitido contar con un trabajo planeado organizado con un trabajo que ha generado impacto positivo en el aula no solamente desde lo cognitivo o desde lo que tiene que ver con el conocimiento sino también es incluyendo estrategias socio afectivas que hacen que el estudiante tenga un motor para activar todos sus aprendizajes que encuentran en la estrategia actividades que permiten que el estudiante sea autónomo en su aprendizaje que encuentre aprendizajes significativos a lo largo de el desarrollo de los núcleos temáticos del área lengua castellana también encuentran que la variedad de actividades tienen un amplio espectro un amplio espectro que tiene que ver con los semiótico discursivo pero que no se salen de la idea de mejorar el proceso de lectura y escritura en el aula que los estudiantes están motivados no solamente por el dinamismo que ofrece sino también por la variedad de tareas que logran hacer propias a partir del contexto y realidad y situación social partiendo pues siempre de sus presaberes no y de la amplia creatividad que tienen los estudiantes para estas experiencias de aula también contamos con algunos registros fotográficos enviados por los docentes a lo largo de este primer semestre recordemos que las muestras significativas hacen parte de las evidencias y registros enviados por los profesores antes del 13 de mayo en donde se consolidó en la presentación en este caso tenemos testimonio de la institución educativa sol josefa del castillo de la profesora eva rojas quien trabaja en la sede chontadura quien nos muestra como cantando jugando coloreando aprendieron la mayúscula en los nombres propios colocándole nombre a nuestro sapo que es el protagonista del club de lectura de martín el sapo con la profe y con ayuda de las actividades los estudiantes fueron descubriendo a medida de algunas posibles pistas y conjeturas el nombre del sapo y lograron hacer descripciones y acercamientos a posibles inferencias e hipótesis de lectura en esta experiencia contamos con el registro fotográfico y algunas de las muestras enviadas por la profesora alejandra rojas de la institución educativa lagunilla en chaparral tolima sede san pablo hermosos ella se vinculó a las actividades que se propusieron desde la estrategia comunicativa para la semana del idioma en donde se contó con un amplio panorama de actividades en honor a el quijote celebramos al quijote en el mes de abril especialmente dándole el realce a la palabra y a la posibilidad que nos ofrece el libro con actividades de escritura de lectura actividades que los estudiantes pudieron manipular abecedarios muy contextualizados todo con la referencia a la obra literaria del quijote de la mancha nuestro gran personaje de martín el sapo protagonista del club de lectura logró llegar a muchos rincones del tolima con su historia llamativa novedosa y que les gustó bastante a los niños como es el caso de el grupo a cargo del profesor josé manuel cruz docente de la institución educativa antonio nariño y casabianca tolima quien logró desarrollar una a una de las actividades a partir de centros temáticos a partir de grupos en donde cada uno iba desarrollando las actividades propuestas y presentando pues una experiencia múltiple múltiple sensorial con las actividades en el aula en este caso contamos con la experiencia de la profesora maría del pilar que sada fierro quien desde la institución educativa fe alegría de armero tolima logra vincularse al club de lectura con la historia de martín el sapo también experiencias que están cargadas de lo que se puede hacer en el aula no cada profe se apropia de las actividades y las hace suya de acuerdo a su entorno social cultural y a los grupos que manejan la historia de la vendedora de claveles con el proyecto que se llevó a cabo desde la estrategia comunicativa llegó hasta los rincones de san antonio tolima especialmente de la mano del profesor guillermo abiedo quien en la institución educativa josé maría carbone logró vincular tanto a estudiantes como padres de familia a esta grandiosa obra haciendo actividades semiótico discursivas actividades de proyección hacia el tema cultural haciendo que los estudiantes personificarán cada uno de los personajes y se sintieran en cierta medida llamados hacia algunas de las descripciones de los personajes que se podían evidenciar allí entonces esta es una muestra una experiencia de aula que trasciende el tema de el área de castellano y logra vincularse con otras áreas como la expresión artística y la expresión teatral otro de los proyectos que tuvo gran impacto en la comunidad educativa es el proyecto de lectura de el mago de voz un libro que logra calar en los estudiantes a partir de narraciones fantásticas y que le permitió a la profesora luisa fernanda ortúa hoyos en la institución educativa pablo sexto en el municipio de san antonio playa rica llevar a cabo actividades que trascendieron el tema literario actividades que pudieron vincular a los estudiantes al ejercicio escritural al ejercicio y a la propuesta de escritura de textos argumentativos pero también a una proyección de la obra a partir de la parte artística con la creación de maquetas con la creación de algunos esquemas propios de toda la posibilidad que ofrece la obra literaria en cuanto a ambientaciones en cuanto a descripciones de de lugares en cuanto a descripción de personajes y pues logramos tener una experiencia de aula donde como hemos venido evidenciando en los testimonios de los propios las actividades semiótica discursivas viajan por todas las demás asignaturas tal es el caso de la institución educativa marco fidel suárez en cuello tolima donde la profesora natalia tovar también nos envía las la experiencia que tienen los estudiantes a lograr encontrar símbolos característicos de la obra dejarse llevar por una escritura auténtica una escritura real basada en lo que ellos han leído y en lo que emerge de esas lecturas una propuesta argumentativa que parte de las hipótesis que logran plantear los estudiantes y también encontramos algunas muestras de esas estructuras que los estudiantes pudieron crear a partir de lo artístico en palo cabildo tolima también encontramos una experiencia significativa de la profesora algalucía nova ramírez en la institución educativa leopoldo garcía donde los estudiantes crearon el símbolo del espantapájaros el característico del mago de hoz a partir de elementos del contexto crearon algunos personajes volviendo pues al tema de la relevancia de los personajes de la relevancia de los símbolos que ellos mismos van descubriendo a medida que van leyendo para nuestro territorio tolimense el café nos identifica el café hace parte del contexto real de muchos de nuestros estudiantes a diferentes en diferentes municipios no contamos con café en la institución educativa guillermo angulo gómez en castilla tolima a cargo de la profesora nave y baga cerquera quien logró llevar a los estudiantes del grado noveno a la lectura de una obra literaria de gran impacto que fue la obra de café solo quien se fue degustando sorbo a sorbo tras una taza de café entre tintos los estudiantes lograron descubrir la narrativa que proponía este autor y lograron ver que la literatura hace parte de esas posibles conversaciones que surgen a partir de una taza de café una de las grandes posibilidades que ofrece la estrategia comunicativa con cada uno de los proyectos es acompañar a los estudiantes al descubrir de la estructura de nuestra lengua castellana especialmente esas estructuras sintácticas que se estudian a lo largo de cada uno de los grados y que en este caso van de la mano de una posible realidad que emerge en la obra literaria la institución educativa francisco de caldas en nata gaima tolima logró que los estudiantes vieran las estructuras de análisis sintáctico de oraciones junto con la profesora de isi medina quien lo llevó paso a paso a descubrir las posibles oraciones los tipos de oraciones en las lecturas que hacían en el aula para el profesor luis eduardo cuella llevar al aula al mago de hoz se convirtió en una aventura y en una actividad muy llamativa para los estudiantes quienes lograron hacer rompecabezas con los diferentes personajes del mago de hoz en la institución educativa francisco de caldas en nata gaima tolima los estudiantes crear diseñaron estos rompecabezas y jugaron encontrando algunos aspectos del personaje que son relevantes y que les permitieron darle vida a esta creación dentro de estas experiencias de aula una de las propuestas de este proyecto en la estrategia comunicativa es despertar el interés por la lectura a partir de símbolos que exploren todas las experiencias sensoriales de las experiencias semióticas discursivas de la que de las que tanto hemos hablado a lo largo de esta intervención entre esas el poder degustar un alimento que sea relevante que sea simbólico y que les permita evocar algunos recuerdos por los que algunos personajes han viajado los que ellos mismos se encuentran esos sabores que pueden explorar experiencias del goce estético y del disfrute la literatura el profesor arnobe chico biuche de la institución educativa francisco de caldas en nata gaima tolima logró llevar a los estudiantes el texto el cocodrilo enorme un cuento que les permitió les permitió viajar por algunos territorios de nuestro gran y amplio espectro geográfico y también poder realizar con ellos textos auténticos que validan la necesidad de crear un afiche no solamente desde el punto de vista desde del área de lengua castellana sino que cobra valor en en la organización y preservación de una especie la profesora Olga Liliana Torres envía su registro fotográfico de las diferentes experiencias de aula que llevó a cabo con los estudiantes en la institución educativa Gustavo Perdomo Ávila en Nataga en Natolima quien logró llevar a los estudiantes del grado octavo la lectura del texto del cocodrilo enorme actividades que estuvieron entre otras dadas por la realización de secuencias secuencias narrativas a partir de símbolos iconográficos y también en la recreación de los personajes de la obra a partir de creación de formas geométricas con el uso de tan grande personajes En la institución educativa Fe y Alegría de Armero Tolima contamos con la experiencia del plan lector que desarrolló la profesora Nuria Bonilla Palomo quien ve en estos espacios una forma de enriquecer la labor pedagógica En la muestra o en el registro fotográfico que están viendo encontramos algunas representaciones simbólicas de ese objeto relevante que se crea a partir de la lectura En este caso de la obra Disculpe si usted es una bruja que con actividades variadas permitió la exploración de actividades lecto-escriturales para el afianzamiento, el mejoramiento de las habilidades estructurales y sintácticas de la lengua castellana También nos envían algunos testimonios de las experiencias de aula en esta institución Fe y Alegría en Armero Tolima con los estudiantes del grado décimo En Armero las profesoras Nuri y Editha Guzmán lograron que los estudiantes exploraran un mapa, construyeran un mapa a partir de la lectura Esto creando así una simbología tanto de cronos como de la parte topográfica de la obra Haciendo que los estudiantes reconstruyan esa escena que marca el paso por algunos de los territorios que se vive en la experiencia lectora De igual manera en la institución educativa Martín Pomala de Nataco Tolima El profesor Nelson Romero nos envía el registro fotográfico de sus experiencias con las actividades variadas Que ofrecía el proyecto Disculpe, eso es una bruja Que ha tenido gran impacto porque se han recogido grandes experiencias en los diferentes municipios En este caso el profesor logra trabajar aspectos morfosintácticos Logra trabajar aspectos que tienen que ver con la ortografía silábica, división silábica Y los estudiantes pues van haciendo actividades muy dinámicas que les van permitiendo afianzar estas habilidades lectoescriturales El profesor Jimmy Perdomo de la institución educativa Cairo Socorro en Purificación Tolima Le disculpe, eso es una bruja con los estudiantes afianzando las habilidades lectoescriturales Haciendo un acompañamiento personalizado en el manejo del espacio Teniendo en cuenta que esto le va a proporcionar a los estudiantes la posibilidad de ir verificando La posición de las palabras, la división silábica, entre otros aspectos Muchas de las experiencias de aula que hemos compartido Logran encontrar que estas actividades de lectura y escritura en el aula Tienen múltiples elementos que ya han sido descritos a lo largo de esta presentación Pero que también exploran con la idea de reescribir el código escrito De recomponer algunos aspectos que no han sido trabajados en los estudiantes O con los que los estudiantes encontraron dificultad y fueron avanzando Algunos de estos ejercicios se evidencian a lo largo que los estudiantes van haciendo las actividades Entonces la profesora Marta Manrique en Ortega Tolima Logró vincularse a estas experiencias con varios elementos Encontramos aquí actividades del tangrán de personajes Actividades de la secuencia narrativa, de organización de secuencia narrativa en el cocodrilo enorme Actividades semiótico-discursivas y vinculantes de motivación a la lectura De la obra, por ejemplo, Disculpe, es usted una bruja Entonces aquí tenemos una variada posibilidad de actividades Y en esa motivación a la lectura Que como lo vimos es una de las grandes fortalezas de este proyecto Contamos con la experiencia de la profesora Nelsi Mosquera En Mariquita Tolima, quien con sus estudiantes de la institución educativa Francisco Núñez Pedroso Da vida a la obra, disculpe, es usted una bruja Con la creación de elementos simbólicos De uno de los personajes significativos y relevantes de la obra Abriendo paso a esa necesidad que emerge en los estudiantes Por descubrir y por conocer de qué se va a tratar la obra Desde Anzuateg y Tolima también recibimos el registro fotográfico de experiencias de aula Que comparte la profesora Claudia Magali Sánchez Quien abre las puertas de su aula para mostrar los trabajos que realizan los estudiantes A partir de las actividades que se proponen en la estrategia comunicativa Abriendo el laboratorio del aula de la profesora Andrea Joana Leitón Poeda En Coya y Mato Lima, los estudiantes de la institución educativa Total Codinde Del grado noveno Envían algunas fotos de lo que fue el trabajar con el descubrir los personajes El crear los personajes a partir de figuras geométricas con el tangrán El compartir sus presaberes, sus experiencias escriturales, sus argumentos Sus hipótesis de lecturas e inferencias ante sus compañeros Desarrollando y trabajando en la competencia argumentativa Y en la posibilidad que ofrece la oralidad a partir de las actividades que se proponen en la estrategia comunicativa Aunque son muchas más las experiencias que se cuentan Y que viajan a lo largo del Tolima con la estrategia comunicativa Sabemos que esto es una muestra muy representativa Que va a seguir alimentándose a partir de este segundo semestre Donde muchos otros profes han enviado nuevos registros Más posibilidades de ampliar este gran grupo de trabajo Damos las gracias Muchísimas gracias por hacer parte de la estrategia comunicativa 2023 Y muchas gracias por vincularse como espectadores también Dando un nuevo espacio a esta estrategia Para que logre tener eco en cada una de las comunidades educativas Muchísimas gracias